Y los últimos prácticamente año y medio, casi dos años que fue la gestión del ex fiscal de la Nación, la doctora Benavides, él era la persona más importante en la Fiscalía de la Nación. Hay una guerra por la impunidad en el Perú y porque en este país no se castiga a los ladrones. Está Rafael Vela, fiscal todavía suspendido y espero pronto de vuelta en el equipo especial Lava Jato y en la coordinación del lavado de activos. Bienvenido, doctor Vela. Gracias, señor Lúcar. A eso le temen, precisamente. Una de las razones fundamentales de toda esta campaña es precisamente el buscar de que la demanda constitucional de amparo que he presentado ante el Poder Judicial y que sucesivamente ha sido de alguna forma festinada en el trámite porque han cambiado hasta seis o siete jueces, seis o siete veces para que no resuelvan de manera definitiva. Ahora lo han hecho, pero por supuesto pusieron a un juez para que simplemente lo rechace. Es el eje central de cómo esta estructura criminal finalmente está haciendo todo lo que hace. Pero acá estamos para responder como corresponde. Ahora, en todo este proceso y en la última fase, porque hay montones de cosas para hablar, ¿no es cierto? Toda la historia de este proceso. Pero ahora lo que tenemos encima es la declaración de Jaime Villanueva, este filósofo, como le dicen, con el que usted tenía una relación personal, ¿no? O sea, tenía una relación cordial con él, con Patricia Benavides. En el Ministerio Público todo decía Rafael Vela, ¿qué? 15, 20 años que es amigo de Patricia Benavides. Así es, así es. ¿Qué pasó ahí? Mire, lo que pasa en el embelecimiento del poder, lo que pasa en el compromiso del poder y en la sostenibilidad del poder. Yo creo que todo esto evidentemente tiene un correlato con lo que ya la señora Marta Moyano ha declarado públicamente respecto a los dichos del señor Villanueva, de que ellos exigían, pedían la salida de Rafael Vela y de José Domingo Pérez. Entonces, eso convierte mi presencia permanentemente respecto a Patricia Benavides en una especie de permanente, reitero, lastre o de permanente sobrepeso respecto de su gestión, cuando ella empieza a tener problemas respecto a las decisiones que había tomado dentro de su gestión. Una de ellas, la primera tal vez, y de mayor intensidad, la del cambio de la fiscal Betsabe Revilla. Bueno, cuando Patricia empieza a tener problemas relacionados esencialmente con su sostenibilidad en el cargo, ese es el momento en el que se entrega a la política como una especie de salvación y designa un operador para ella. Porque obviamente ella no lo podía hacer directamente. El operador termina siendo Jaime Villanueva, una persona de absoluta confianza, que dentro del contexto de lo que usted correctamente dice, mantenía un vínculo de amistad con Patricia y conmigo también desde el año 2015, cuando él fue funcionario en el Ministerio Público. Porque él es un funcionario antiguo del Ministerio Público, en realidad, que ha tenido varias etapas durante el desarrollo y por eso tiene mucho acceso a información. Y los últimos prácticamente año y medio, casi dos años que fue la gestión de la exfiscal de la Nación, la doctora Benavides, él era la persona más importante en la Fiscalía de la Nación. A nosotros, los coordinadores nacionales, cuando yo estaba en funciones, se nos instruyó que cuando Patricia Benavides, por alguna circunstancia, estuviera de licencia médica, estuviera de viaje, no estuviera en condiciones de poder abordar algún tema de trabajo, el vocero y el encargado era Jaime Villanueva. Con él era el que había, era como estar hablando con Patricia Benavides. Por eso, así es. Por eso tiene acceso a mucha información también. Hay una cosa que yo no entiendo, Rafael. Yo tengo así registrado, porque además yo hacía el símil con Chávarri, porque con Chávarri pasó algo muy parecido. Es decir, Chávarri entra, pone a Rafael Vela y a José Domingo Pérez, ratifica a José Domingo Pérez en el equipo, ¿no es cierto? Y dice caiga quien caiga. Y caiga quien caiga. Y de repente se le van encima a Marco Arana, creo que fue que ocurrencia. Le presenta una acusación constitucional en el Congreso que dependía de que iba o no iba del voto de los fujimoristas. Entonces los fujimoristas lo miran a Chávarri y le dicen, doctor Chávarri, usted quiere salvarse, entonces saquenos a vela. Que es finalmente lo que hizo al precio de perder su puesto como fiscal. Y lo hizo, ¿no? Y lo hizo, porque lo hizo el 31 de diciembre del 2018 a las 9 y 30 de la noche. Como si hubiera sido anoche. Pero con Patricia Benavides, y yo llamé la atención sobre esto, yo sé que había controversia sobre su tesis, sobre el tema de su hermana, pero ella había tomado decisiones que desde mi punto de vista eran trascendentes. Es decir, había decidido que si bien la Fiscalía de la Nación no podía acusar a un presidente del ejército, sí podía investigarlo. Y podía hacer las diligencias como lo hizo. Y estuvo bien. Decidió constituir el equipo especial de lucha contra la corrupción del poder y poner a Marita Barreto. Y estuvo bien hacerlo. Y dio resultados. Y tomó la decisión de ratificar a Rafael Vela. Porque ella ratificó a Rafael Vela. Y de repente, se pasó al lado oscuro. De repente empezó a ir contra lo que ella misma había decidido. ¿Por qué? Porque incluso había gente que la iba a visitar. Y no sé si usted puede confirmar eso, a pedirle explícitamente, ¡sácalo a vela! Así es, me decía, ahora puedo dimensionar cuántas personas te odian en el país. Esa era una frase recurrente de Patricia Benavides. Entonces, tal vez tratando de dar a entender de que la sostenibilidad en el cargo también pudiera depender de alguna manera de ella. Y eso, efectivamente, es tal cual usted lo describe. Recordará usted, señor Lúcar, de que yo también expresé públicamente mi respaldo a la fiscal Patricia Benavides. Porque además representaba, dentro de la grave crisis interna del Ministerio Público, una expectativa, una esperanza de regeneración, de refundación del Ministerio Público que acababa de tener una crisis gravísima donde cuatro de seis integrantes de la Junta de Fiscales Supremos acababa de ser destituidos en sus funciones. El señor Pedro Chávarri, Tomás Gálvez, Víctor Raúl Rodríguez Montesa, el señor Luis Carlos Arce. Los cuatro habían sido destituidos y, por tanto, el Ministerio Público tenía una alta expectativa de unidad, de trascendencia, de regeneración, de refundación de sus estructuras. Patricia Benavides encarnaba precisamente esa voluntad general de la institución de poder establecer nuevas estructuras con, por supuesto, mayor juventud, un rejuvenecimiento, una nueva participación y que, eventualmente, eso pudiera más bien expresarse en apoyo a la autonomía africana, que es el pilar necesario constitucional para que el Ministerio Público pueda funcionar. Pero el problema fue que cuando Patricia Benavides empezó a tener problemas derivados de sus propias decisiones, entonces ella se entregó al poder político pensando de que de esa manera iba a ser protegida. Y es en esas circunstancias donde tiene todos los cabildeos que el señor Villanueva ha detallado claramente y que están, además, corroborados. Claro, hay algo que me llama la atención. Se habla y vamos a tratar cada uno de los temas, ¿no? Puntualmente, porque sé que no tenemos todo el tiempo del mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, yo tengo acá una transcripción de un acta, de una declaración que hace Jaime Villanueva el 12 de diciembre del 2023, a las 5 y 41 de la tarde. Y él dice, pues le preguntan y él da detalles sobre las coordinaciones que hicieron la fiscal de la Nación, Miguel Ángel Girado, Jaime Javier Villanueva, es decir, él, Juan Antonio Fernández Gerí, el responsable de control del Ministerio Público, Hernán Garrido Leca, el abogado José Luis Aullón, para suspender a Rafael Vela con la finalidad de que ya no sea coordinador del equipo especial Lava Jato de la Fiscalía Especializada en Lavado de Activos. Y lo que dice él es que esto ocurrió. Así es. Que hubo una conspiración, fue todo un plan y articulado paso por paso y quién hacía qué cosa. Y de meses además. ¿Por qué razón? Porque Patricia Benavides estaba desgastada dentro de su función y no podía cumplir con el compromiso, con el fujimorismo de retirarme y posteriormente retirar al fiscal Pérez. Entonces, idean una estrategia para que no sea ella la responsable directa de la destitución en los cargos. Porque hay que agregar a esto que el pedido no solamente venía, lo que dice en esta declaración es que Hernán Garrido Leca tenía problemas, ¿no es cierto?, con el equipo especial. Está investigado, señor Garrido Leca. Así es. Y por el otro lado, el señor Aullón tenía clientes que eran procesados. O sea, tenían interés en que no siga Vela. Pero por el otro lado había la presión de Fuerza Popular, de Barca Moyano. Así es. Uno de sus clientes era precisamente el señor Garrido Leca, que estaba con la investigación preparatoria formalizada en el equipo especial ABAJAT. Entonces, claro, se juntan voluntades. O sea, Aullón era abogado de Garrido Leca en ese proceso. Además del sodalicio, que también tenía sus propios intereses, ¿no?, y que ahora ya se sabe. Más allá de esas circunstancias, hay una convergencia de voluntades. Ahora él incluso ha profundizado en detalle en las nuevas declaraciones, diciendo que el señor Fernández Gerí también había sido ayudado para su nombramiento y que debía, de alguna manera, también su nombramiento a Hernán Garrido Leca. Así es. Y entonces, de esa manera, por eso es el operador encargado. O sea, es algo así. Nosotros te hemos puesto donde estás, ahora te toca devolver el favor. Ahora responde, ¿no? Ahora responde, ¿no? Y el favor era sacar a Rafael Vela. Incluso ahora detallado que tenía hasta su codinome, ¿no?, su seudónimo, el africano, ¿no? Le decía así a Hernán Garrido Leca. O sea, para los que no lo saben, Hernán Garrido Leca, después de su paso por el poder en el Perú, es consultor y entiendo que tiene negocios en algunos países africanos. Bueno, yo no lo sabía, pero de cualquier manera, digamos que hay una coherencia y una articulación y una corroboración de todo lo que en su momento ha declarado Jaime Villanueva. Y ojo, este es un detalle importante, señor Lucar, porque como usted verá, dentro de la declaración del señor Villanueva, cuando el señor Villanueva está en ese momento privado de su libertad, no hace referencia absolutamente a nada de lo que ahora se dice después de casi dos meses, ¿no? Claro, pero eso es lo que me llama la atención. Estas son las declaraciones donde el eje de lo que dice Jaime Villanueva es una... O sea, acá había un problema. Se venían encima los juicios y había que chifarse, como digo yo. No voy a volver a usar la palabra chifar porque me malinterpretan. Casi juicio se he tenido por eso. O sea, deciden traerse abajo al equipo especial Lava Jato para dañar los procesos anticorrupción. ¿No es cierto? Para que llegue con la llanta baja a los juicios. Como dirían, matar varios pájaros de un solo tiro. Por un lado, favorecer a la política que está transversalmente en el caso Lava Jato, no solamente la señora Fujimori, sino distintos grupos políticos que están también encauzados dentro del tramado del caso Lava Jato. Pero también, por otro lado, la exigencia de Hernán Garrioleca y del señor José Luis Saullón de ambos, de que también se responda por sus propios intereses. Uno relacionado al caso de Sobalicio y, bueno, sus clientes. Y por otro lado, estaba claramente ya la decisión que se tomó circunstancialmente. Porque así es como operan estas circunstancias de formalizar la investigación preparatoria contra el señor Garrioleca y no solo contra el señor Garrioleca, sino contra varios, con pico dirigentes del Partido Apriesta. Dentro de los que se encuentra también el señor Jorge del Castillo, que ahora es abogado de la señora Patricia Benavides. O sea, ni siquiera hubo la apariencia y el escosor de ahora plantear una defensa en ese sentido. Pero, ¿qué pasó? Porque en determinado momento, esta era la declaración de Jaime Villanueva y de repente, cuando la investigación pasa, ¿no es cierto?, de la Fiscalía, ¿no es cierto?, del Equipo Especial y pasa a manos... A la Fiscalía Suprema. ¿No es cierto? Y ahí entra el doctor Reinaldo Avia a hacerse cargo. La agenda cambia. Ahora resulta que Jaime Villanueva dice cosas que no había dicho antes. Dice, por ejemplo, Rafael Vela, la noticia ha sido, Rafael Vela se reunió con Cerrón. No, después no, en realidad no se reunió con Cerrón. El que se reunió fue Villanueva con Ruth Luque. Ruth Luque no quiere salir a hablar. Y en esa reunión, ¿qué es lo que ocurre? Que Villanueva llama a Vela y lo pone en el speaker. ¿Qué pasó ahí? Mire, a ver, en principio, lo que usted dice es relevante porque usted ha traído a colación el factor Avia, el factor Reinaldo Avia. Cuando sube la investigación, y creo que es importante que su público lo sepa, cuando sube la investigación a la Fiscalía de la doctora Adela Espinosa, es porque el equipo especial de lucha contra la corrupción del poder no tiene jurídicamente la atribución de investigar a la señora Patricia Benavides. Por esa razón, tiene que mandar un informe de la misma manera que lo hizo en su momento otros fiscales con relación al expresidente Castillo, ¿no? ¿Por qué? Porque los fiscales tenemos algunas limitaciones legales para poder investigar a determinadas personas que tienen una condición especial o un aforamiento especial. Por esa razón, cuando Villanueva detalla su colaboración eficaz, además durante 10 días, o sea, no es que Villanueva haya tenido pues un día y precipitadamente lo haya hecho, ¿no? Él ha estado privado de su libertad 10 días y no dijo absolutamente nada de lo que ha dicho después de casi dos meses. Súbitamente tuvo un golpe de memoria cuando estuvo al frente del fiscal Reinaldo Avia. ¿Quién es el fiscal Reinaldo Avia? Es un fiscal que tiene una abierta animadversión personal contra mí, un conflicto de interés, y no solo contra mí, debo decir, ¿no? Contra el señor Gustavo Borriti, con el señor José Domingo Pérez y con también el propio señor Pablo Sánchez, porque lo terminó denunciando por el caso precisamente que él tenía hace dos años y que fue en materia de declaraciones públicas en el programa periodístico de la señora Milagros Leyva en Willax de Televisión, que curiosamente es quien tiene también la primicia de esta situación. Yo no estoy diciendo que sea necesariamente la fuente de la información, porque eso finalmente lo que interesa es el contenido de la declaración y no necesariamente las circunstancias. Pero es relevante, señor Lúcar, es relevante que el señor Villanueva recién declare esto cuando finalmente está en esa parte. Pero lo que importa es qué es lo que ocurrió realmente. Así es, así es, ¿no? Porque efectivamente es lo que usted dice, ¿no? Señor Lúcar, yo debo ser la persona más insultada, o de repente en el ranking del señor Vladimir Serrón, debo ser la persona más insultada durante los últimos dos años. ¿Y eso a qué obedece? Obedece a que yo como coordinador del sistema de lavado de activos trabajo con un grupo de fiscales también de lavado de activos dentro de los que se encuentra el fiscal Richard Rojas. Que es quien lidera, dirige una investigación contra el señor Serrón y contra otras personas que están relacionadas con un caso que es público y conocido, que se llama Los Dinámicos del Centro. Así es como se inicia la investigación del señor Serrón en lavado de activos nacional. Se inicia a partir de que la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios envía copias a la Fiscalía de Lavado. Claro, porque son dos investigaciones diferentes. Así es, y cerró la mezcla. Una es los dinámicos donde Rafael Vela no tiene nada que ver porque es corrupción. Así es. Y esto, porque se reporta que ha habido movimientos de dinero que no se han podido justificar. Y que tenían destino a la campaña de la primera vuelta. Claro, de ahí pasa este tema a lavado de activos. Claro. ¿Por qué? Porque se trataba del financiamiento de una campaña nacional que trascendía solamente Junín. Es decir, había dejado de ser un tema de trascendencia en Junín para convertirse en una trascendencia nacional. Eso determina la competencia funcional del fiscal Richard Rojas que trae toda la información que existía en los dinámicos del centro. Que es un caso de corrupción. A lavado de activos. A lavado de activos. Así es. Tenemos, bien, por favor, que vayamos a la pausa, doctor Vela. Claro que sí. Porque son las 9 y 30 de la mañana. Vamos a la pausa. Regresamos con Rafael Vela. Está bueno esto. Y Rafael Vela, fiscal que ha tenido a cargo la coordinación del equipo especial Abajato y de lavado de activos y que está en este momento en la condición de suspendido, está en nuestros estudios porque ha estado en el ojo de la tormenta. Y estábamos aclarando este tema de esta reunión. Hay una reunión donde está Vladimir Serrón, Jaime Villanueva, Ruth Luque, ¿no es cierto? Que es del otro sector de la izquierda y que quería entendimientos con Serrón para compartir ministerios. Y ahí se produce supuestamente una llamada. Correcto. ¿No es cierto? Que Jaime Villanueva llama a Rafael Vela y ocurre esa conversación de qué trata. A ver, mire. Lo que le estaba explicando era cómo es que, primero, nosotros en el sistema de lavado de activos tenemos el caso. Lo tenemos dentro de esas circunstancias. Y le estaba explicando cuál es mi relación con el señor Serrón, que es una relación procesal en donde la fiscalía, del fiscal Richard Rojas, ha pedido allanamientos, ha pedido congelamientos administrativos de fondos, o sea, de cuentas. Prisión preventiva. Yo he ido personalmente a sustentar la prisión preventiva de Vladimir Serrón. El señor Serrón durante dos años me insulta. ¿Digo esto por qué? Para traer a colación el tema de la reunión. Eso es un hecho falso. Yo no tengo conocimiento de ninguna reunión. Yo no conozco al señor Serrón. Yo no conozco a la señora Luque. Nunca los he conocido. Yo a quien conozco es a ese señor Villanueva, producto de lo que usted ha dicho, de una relación que data del año 2015. Por tanto, los detalles de esa circunstancia, yo los tengo que negar porque yo no los conozco. ¿Me entiendes? Pero Villanueva sí llama. Yo no tengo ninguna evidencia de eso, ni ningún recuerdo de eso tampoco, señor Lúcar. Por eso yo le digo que claramente, cuando yo trato con el señor Serrón, lo trato en un nivel procesal. Es decir, como corresponde. O sea, está mintiendo Jaime Villanueva. Y ahora, como el señor Serrón dice, que también mezclando cosas, dice que esa reunión se produjo, yo nunca me he reunido con ninguno de ellos. Ni de manera directa, ni de manera indirecta. Claro, lo que está claro es que esa reunión sí ocurrió. Claro. Es más, lo que pasa es que la perversión que está habiendo en el manejo de la información es muy grave porque hay gente que dice, no, Vela se reunió con Serrón. Así es, eso es absolutamente falso. Absolutamente falso. Yo no sé si la reunión se dio, se produjo o no. Tengo entendido que la congresista Luque ha dicho que sí se reunió. Primero dijo que había sido en septiembre, luego dijo que sí había sido antes de las elecciones. Si fuera en septiembre esa reunión de ellos, ¿no es cierto? Ya en septiembre nosotros hasta habíamos allanado el local de Perú libre, señor Lucar. ¿Me entiende? Como usted comprenderá, dentro de toda la fase procesal, se ha hecho lo que el fiscal Richard Rojas estimaba dentro de la progresión, y volvemos al caso de los dinámicos del centro. Dentro de lo que se había conseguido como evidencia en el caso de los dinámicos del centro. Claro, porque eso es otra mezcla que se está haciendo. Como si Rafael Vela tuviera que ver con los dinámicos del centro. Nada, absolutamente nada que ver. Eso es de corrupción. Así es, así es, absolutamente. Ese es un caso de corrupción de funcionarios que nosotros finalmente tenemos acceso porque la fiscal de corrupción nos dice, señores fiscales de lavado de activos de Lima, acá tengo evidencia de que parte del dinero de los dinámicos del centro y los tiranos del centro, que eran organizaciones focalizadas en Junín, enquistadas dentro del gobierno regional de Junín, tengo evidencia de que el dinero ha ido a parar a la campaña en la primera vuelta. Y eso nos trae a colación del caso del señor Castillo. ¿No? Claro. Porque eso es otra cosa que se dice. Porque eso es otra cosa que se dice. Que ustedes deciden no acusar o no investigar a Castillo para protegerlo y permitirlo. O sea, dice sentar en la presidencia o algo por el estilo. Entonces, claro, lo que no se dice es lo que le estoy diciendo que es una información además de pública, porque ya había estallado el caso de los dinámicos del centro, había audiencia de prisión preventiva, todo eso ya se sabía en esas circunstancias. Y el señor Castillo no forma parte del caso de los dinámicos del centro. El señor Castillo no forma parte de ese caso. Si usted recordará, señor Lucar, nada de lo que ha sido parte del tramado y lo que ha sido parte de la investigación, Castillo no está en ese caso. Él no está incluido. Entonces, el fiscal Richard Rojas... No, claro, pero además, si estuviera o no estuviera incluido, eso no es una decisión que depende de Rafael Vela porque esa es otra fiscalía. Así es. Y no solamente eso, sino que además también depende del fiscal Richard Rojas. Por eso el señor Serrón, como usted verá en sus redes sociales, incorpora al fiscal Richard Rojas porque sabe que yo no puedo, como fiscal superior, hacer absolutamente nada que no decida ser el fiscal provincial de cada caso. Pero más allá de esa formalidad que le estoy haciendo referencia, está claro de que el señor Serrón, reitero, que es aparentemente la fuente de corroboración de Jaime Villanueva. Es la única, ¿no? Es una persona que abiertamente contra mí. Señor, me vine difamando hace dos años. Si él habría tenido acceso a esa información, ¿usted cree que no la habría utilizado en mi contra en la prisión preventiva? Porque ahora está diciendo ¿me trataron? ¿Qué es lo que dice? ¿Chantajear? ¿Distorsionar? No, imagínese. O sea, nosotros hemos acudido al Poder Judicial, señor Lucar. Y en un primer momento el Poder Judicial no nos dio la razón. Ahora, el señor Serrón está prófugo de la justicia también por un pedido expreso del fiscal Richard Rojas. O sea, el señor Serrón está requerido... ¿Por ustedes? Claro, por supuesto, porque en determinado momento el Poder Judicial no nos dio la razón. El señor Serrón estaba libre sin ningún tipo de condicionamiento y declaraba públicamente y tenía... El más hasta recibía un dinero, creo que hasta ahora lo recibe, cosa que el fiscal Richard Rojas había también pedido por el financiamiento de los partidos. Para que no le den el dinero a un prófugo de la justicia. Todo eso nosotros procesalmente, como fiscalía digo, lo hemos hecho contra el señor Serrón. lo que es impresionante, insisto una vez más, es el nivel de desinformación, ¿no es cierto? Porque se dice, por ejemplo, Vela excluyó a Castillo de la investigación de los dinámicos. A ver, aguanta un ratito. ¿Quién tiene a su cargo la investigación de los dinámicos? Corrupción. Pero Vela es el lavado. O sea, Vela no tiene nada que ver. Segundo, ¿era Castillo parte de esa investigación? No. En todo caso, él es incorporado en la otra investigación, ¿no es cierto? Porque es la segunda vuelta. Porque recordará usted que incluso una grave denuncia se acordará usted en la primera vuelta electoral porque el operativo del caso de los dinámicos del centro se ejecutó por parte de las fiscalías de corrupción de funcionarios. Ahí estaba el fiscal Omar Tello en ese momento. Sí, claro. Y fue incluso materia de una controversia porque el periodista de Perú 21 lo había grabado diciéndole que sí tenía el operativo y que no lo había ejecutado antes de la primera vuelta. Bueno, el operativo se ejecuta una vez concluida la primera vuelta y por tanto, en ese momento, Cerrón se queda con sus problemas propios de la acción de la justicia y entonces, ¿quién financia la campaña? Es la pregunta. Entonces, ahí es donde entra el señor Pedro Castillo en la segunda vuelta y que incluso dentro de todo lo que ya se sabe, bueno, que es el tramado ya de la investigación que lidera la doctora Barreto, ¿no es cierto?, genera evidencia también de que ya en la segunda vuelta en la mafia de Castillo se financia también por parte de lo que eran sus en ese momento atláteres, las personas que estaban cerca, sus aportantes, ¿no? Ahora, por eso se le incluye a Castillo, Castillo está incluido ya en la investigación, pero está incluido por la segunda vuelta fundamental. Ahora, ¿pero cuál es el problema de Villanueva en este momento? ¿Por qué Villanueva pasa de hacer una declaración donde uno de sus ejes es la operación de suspensión de Rafael Vela? ¿Fue una conspiración en la que participaron Fujimoristas, Hernán Garrido Leca, el abogado de Sodalicio y Grupo de este señor Aguillon? De lo que nadie habla, de esto nadie habla y esto está desde el 12 de diciembre, yo no entiendo por qué nadie habla de esto, es gravísimo lo que dice acá, ¿no? Y supuestamente esto ha sido corroborado. Así es, porque está en la colaboración eficaz, que es el espacio donde él declara. Porque parte del acuerdo de colaboración, o sea, que esto que dijo es verdad, por lo menos para la fiscalía y para el juez que ha autorizado la colaboración. Y de repente, ¡plop! Empieza a atacar a Rafael Vela, que se reunió con... No, no se reunió. No solo a mí, sino ataca a Rafael Vela, a Gustavo Borritti, a José Domingo Pérez y a Pablo Sánchez, fundamentalmente, entre otras personas. ¿Ahora por qué? También lo hace a Zoraida Ábalos. Claro. Como usted verá, el elenco de la situación, todos tienen un conflicto de interés con el señor Reinaldo Avia, como le hacía referencia. Entonces, claro, ese golpe de memoria que tiene el señor Villanueva en una investigación donde ninguno de nosotros es investigado, ¿no? Ese golpe de memoria que tiene, necesariamente hay que vincularlo a la presencia del señor Avia, ¿no? Ahora, ¿por qué le digo esto, señor Lucas? Porque el señor Villanueva está libre. El señor Villanueva no tiene ninguna restricción. El señor Villanueva tiene una colaboración eficaz que está en etapa preliminar y por tanto no tiene ninguna medida coercitiva, por ejemplo, de no reunirse con testigos, de no implicarse. Claro, tal vez dentro del cuidado de su colaboración eficaz podría ser de que él pudiera perder esa colaboración eficaz, pero no se olvide que ahora el señor Villanueva termina siendo un testigo protagónico de hechos que estaban fuera de la investigación de la señora Benavides con el fiscal Reinaldo Avia. Entonces, es posible que también puedan existir a partir de lo que ya se sabe que el propio señor Villanueva ahora esté coordinando libremente y sea la nueva Matilde Pinchi, que toca y a cada uno que toca, no es cierto, inmediatamente lo compromete en una responsabilidad penal y claro, eso ha cambiado. El problema es que está caminando al filo de la cornisa porque si se acredita que está mintiendo puede perder su colaboración eficaz y todos los beneficios que implica. Absolutamente, pero es lo primero que nos tiene que llamar la atención, porque yo entiendo que el equipo de la doctora Barreto le tiene que haber dicho oye, ¿por qué no lo dijiste cuando estabas dando tu relato de la colaboración eficaz? O sea, ha pasado un mes que estás libre, ¿no es cierto? Y después de un mes empiezas a revelar todas estas cosas. Claro, lo que ha dicho sobre Fernández Gerí y lo que ha dicho sobre Patricia Benavides ya lo había dicho en su colaboración eficaz, señor Lucar. No podía dar marcha atrás, ¿no? Porque claro, en esa parte no podía decirse. por ejemplo, y ahí entra el personaje Gorriti y yo tengo preguntas no solo sobre cuál es el papel de Gorriti del IDL y de todo esto, sino este supuesto diálogo que ocurre en el que dice le voy a cobrar o le estoy cobrando a Gorriti la información que le di sobre Alan García. ¿Cómo es eso? No, eso es absolutamente falso. A ver, la relación con los periodistas, señor Lucar, creo que usted puede incluso dar testimonio de eso, no tiene siempre ciertos niveles que están definidos específicamente por cómo funcionan las relaciones entre un periodista que busca la información y los que tienen la información de alguna manera. Hay algunas cosas que se trabajan en off the record, otras cosas que son en on the record en función de las corroboraciones de la información que es al revés, que tiene el periodista y que busca muchas veces a la fuente de información para comprobar de que eso es veraz y no salir a decirlo como lo hacen en la estación de televisión Willacks, a salir a decirlo sin ningún nivel de comprobación, simplemente así puede hacer un chisme. Entonces, más allá de esa circunstancia, el señor Gorriti no ha tenido ningún tipo de intervención. El señor Gorriti es un periodista que yo considero que es un periodista respetable, tiene una trayectoria, finalmente tiene interés en el caso Lava Jato porque lo viene trabajando con fuentes en el Brasil, él mismo lo ha declarado y desde hace mucho tiempo no lo ha declarado de hoy día. De hecho, él incluso creo que tenía reportes con relación al mayor lavador de dinero de Odebrecht que es este señor Monteverde, prófugo de la justicia desde hace casi seis años y que tiene como abogados al elenco estable de Willacks este señor Pacheco Mandujano que se pasea por todos lados y es el abogado de Monteverde. El señor Gorriti, por ejemplo, había ya detallado la participación de Monteverde hace más de diez años donde ni siquiera ninguno de nosotros existía. Por tanto, la relación que nosotros podemos tener dentro de la búsqueda de información que tiene el periodismo es una actividad que es lícita, que es legal, todos la ejercen. Yo me debo haber reunido creo que con todos los periodistas y con todos los jefes de redacción de quienes eventualmente tenían interés, me refiero a los medios de comunicación, que tenían interés en hacerlo. Pero ese incidente no ocurrió, o sea, Berla iba a hablar con Gorriti entonces le voy a cobrar a Gorriti la información que leí para cercar a Alan. Y además le voy a decir por qué no ocurrió, objetivamente hablando. Cuando se produce el caso del señor García, el señor García es citado para que declare testimonialmente una declaración que él tenía que hacer dentro de los casos que efectivamente existen y a partir de ese momento el señor García viene. Cuando el señor García llega, el fiscal José Domingo Pérez que es el que dirige la investigación nuevamente, volvemos a lo mismo de Richard Rojas, parece que yo tuviera el poder ómnimo de hacerlo y es exactamente lo contrario. Yo lo que siempre he hecho como fiscal es respetar la autonomía, por eso es que con mis equipos de trabajo tengo una excelente relación porque no me entrometo en su trabajo, porque puedo discrepar de ellos, pero no me entrometo y no tengo injerencia en su trabajo en sus decisiones directas. Pero ¿qué sucede? En ese momento le pide un impedimento de salida del país al señor García. El señor García aparentemente se ve sorprendido en esa situación, pero luego consulta con sus abogados, el señor Erasmo Reina, creo que era su abogado en ese momento, y el señor Alan García se allana al impedimento de salida del país, no lo litiga, no lo discute. Él dice, efectivamente, me han pedido un impedimento de salida del país, correcto, me allano a la investigación, dice él, y no tengo problema, me quedo en el Perú, yo no voy a litigar el impedimento de salida del país y por eso el juez ordena el impedimento de salida del país. Bueno, inmediatamente que eso sucede, luego a la semana el señor estaba pidiendo asilo en la embajada de Uruguay. Claro, lo que se ha dicho es que eso ocurre porque aparece la información esta del dinero que es los procedimientos que usaba para cobrar por las conferencias, pero todos nos olvidamos. en el sistema de audiencia, señor Lucar, eso ha sido debatido en Televisión Nacional, usted lo puede buscar en Justicia TV. Pero hay una pregunta que yo tengo, es cuál fue el papel en todo esto de Luis Nava. Eso es posterior. Claro, pero el problema es que entiendo que lo que estaba pasando es que el señor Nava había decidido declarar y Alan García sabía perfectamente que si alguien le podía hacer daño con sus declaraciones era Luis Nava. No solo Luis Nava, también el equipo especial había recogido la colaboración y las declaraciones del señor Atala, que era una persona también íntimamente vinculada al señor García. Entonces, claro, ahora yo no puedo seguir por supuesto detallando circunstancias de la investigación que son parte, digamos, de lo que ya pasó. Claro, porque lo que se dice es que se suicidó por culpa de Vela y de José Domingo Pérez. Él tenía la decisión de suicidarse porque sabía que lo que se le venía era la noche. Es decir, si habla Nava, si habla Atala, si dan la ruta del dinero, estás perdido. Bueno, pero eso es una decisión infausta del señor García, trágica, por donde se vea. Lamentable, ¿no? Pero es una decisión de él. Es una decisión que corresponde a lo que eventualmente él pueda decidir en orden a su evaluación y a la proyección de los hechos. Pero el señor García tenía una detención preliminar. En esas circunstancias es que se quita la vida. Después de eso tenía una batería de oportunidades para poderse defender. Ahora, el tema igual sigue vigente que es la pregunta de cuál era el papel del periodista Gorriti y de IDL. porque lo que sí es cierto es que tenía una influencia notable y pública sobre Pablo Sánchez. Tenían acceso a información que ningún otro periodista tenía. Ninguno. Los audios de la escándalo de Cuellos Blancos era el procedimiento era Fiscalía Gorriti y publicación. Ningún otro medio tenía acceso a esa información y eso a mí sinceramente no me parece bien. No me parece que debe haber un manejo privilegiado de la información que es de interés público y que debería ser compartida para todos los medios. A ver, mire, yo de eso no puedo comentar porque yo no era responsable del caso de los Cuellos Blancos del Puerto. Además, usted sabe cuál es mi posición del caso de los Cuellos Blancos del Puerto. Hemos tenido discrepancias, digamos, con relación a cómo ha sido el manejo. Recordará usted el caso que usted expuso acá, ¿no?, sobre la colaboración del señor Peña en determinado momento, cómo eso formaba parte también del caso Lava Jato. Así que yo de eso no le puedo comentar porque no tendría evidencia ni para refutarlo ni tampoco para comprobar lo que haya sucedido. Sin embargo, lo que sí le puedo decir, señor Lúcar, es que la información siempre ha estado en acceso público. porque ha sido parte del sistema de audiencias. Ojo, yo le diría que no solamente al equipo especial Lava Jato se le decía eso, ¿no?, de que tenía una relación privilegiada. Que había acá hasta una oficina de él. Eso es absolutamente falso. Eso es absolutamente falso, señor Lúcar. Eso no es verdad porque en las oficinas nuestras hay 40, 50 personas que pudieran dar testimonio de eso. Lo que hay siempre es la visita de periodistas que buscan la información con nosotros. Y lo del favorecimiento a Dina Boluarte, el ser parte de esta operación de no dañar a Dina Boluarte para que pueda... Porque va a ser la presidenta, entonces no te metas con ella. Eso también es falso, señor Lúcar. ¿Sabe por qué le voy a decir que eso es falso? Porque eso ya forma parte de las circunstancias, del análisis de lo que se iba a hacer con relación a la segunda vuelta electoral. En relación, porque la señora Boluarte ya estaba investigada, señor Lúcar. La señora Boluarte ya se le habían abierto los cargos en el momento en el que se inicia la investigación derivada Que estaba en investigación preliminar y no pasa a la segunda fase. Correcto, por eso le digo. Cuando esa circunstancia se produce, esa es una circunstancia que está asociada a evaluar si es que iban a haber nuevos cargos o si se le iba a formalizar investigación preparatoria a la señora Boluarte. El fiscal Richard Rojas claramente tenía determinada su estrategia en función de lo que tenía más poder ¿por qué razón? Porque cuando usted pide, por ejemplo, una medida de prisión preventiva, el primer presupuesto que usted tiene es el presupuesto de sospecha criminal grave. Y para el fiscal Richard Rojas la señora Dina Boluarte estaba en el mismo nivel que está el señor Guido Bellido, que está el señor Valdemar Serrón, que hay un grupo de personas que tienen una menor incidencia porque no trabajaban en el gobierno regional de Junín. Ese es lo que el fiscal Rojas en su momento evalúa, pero continúa investigándola y luego la señora Boluarte ha sido incluida, señor Lúcar, en la investigación. La señora Boluarte está investigada desde el mes de febrero del año 2023. Está incluida en el caso del fiscal Richard Rojas. Entonces, ¿cómo se puede decir que la señora Boluarte va a ser favorecida cuando ella está técnicamente investigada en ese caso? O sea, no ha habido ningún cálculo político en esto. A mí me consta de la conducta del fiscal Richard Rojas que siempre ha sido transparente. Es un fiscal que no sale a los medios, tal vez, pero desde el punto de vista procesal están sus audiencias, usted las puede ver libremente. Ha sido una víctima el señor Richard Rojas porque también le prometieron que le iban a dar toda la logística para investigar a la señora Boluarte, para investigar al señor Cerrón, en todo lo que correspondía al propio señor Castillo en la segunda vuelta. Le prometieron toda la logística al señor Lúcar. Nunca le dieron la logística. El fiscal Richard Rojas en audiencia pública se queja de la señora Benavides, se queja diciendo de que no le habían dado peritos, no le habían dado terceros para que haga su investigación. Eso es público, señor Lúcar. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? La respuesta fue investigación del señor Fernández Gerí al fiscal Richard Rojas. Que también está investigado. ¿Por el señor Fernández Gerí? Bueno, a Rafael ya lo suspendieron, a José Domingo Pérez está en camino, ¿no? Porque entiendo que, bueno, en medio de este escándalo no sé si se atrevan a hacerlo. Y el señor Fernández Gerí sigue ahí. Y Recha Rojas también. El señor Fernández Gerí sigue en funciones, ¿no? Sigue notificándonos. De hecho, nos ha notificado una investigación ahora nueva, nos ha creado una nueva investigación por los mismos hechos que nos ha notificado la Junta Nacional de Justicia. O sea, ahora tenemos dos investigaciones por el mismo hecho. Ahora, hay algo que no entiendo. Ha estado Lucho Galarreta acá, ayer anunciado que van a denunciar a José Domingo Pérez, a Rafael Vela, ¿no es cierto? Ayer yo me crucé con él también. Por las declaraciones, por las declaraciones de, que ha dado este Jaime Villanueva. Lo que yo no entiendo es ya, si le vas a dar el valor de verdad a todo lo que dice, entonces dale valor de verdad a todo. Y lo que dice es que Marta Moyano conspiraba y lo que dice es que Patricia Chirino conspiraba y lo que dice es que Hernán Garrido Leca conspiraba y que el abogado Aullón conspiraba y que la jefa era Patricia Benavides y que conspiraron para sacar a Vela. Es decir, todo eso debería ser incluido. Lo que pasa es que esa es la lógica perversa que buscan instalar, señor Lucas. Yo creo que el razonamiento es exactamente el inverso. Es contaminar su propia colaboración en el señor Villanueva para que esa misma lógica que usted está en este momento describiendo opere pero de forma inversa. Es decirle, Rafael Vela, correcto, tú dices que es verdad todo lo que él dice respecto a tu suspensión, pero entonces es mentira lo que dice respecto a ti. Entonces, la lógica inversa es que el testimonio no sirve para nadie. Y si no sirve para nadie, quien se beneficia es el Fujimorismo con la señora Marta Moyano, se beneficia la señora Benavides, se benefician muchos sectores interesados y por supuesto yo sigo perjudicado porque al final si eso no se logra tampoco integrar dentro de la lógica de que dicen toda la verdad o mentira, yo sigo fuera de la institución. Yo he estado llamando, o sea, el problema es que se dicen tantas cosas que uno se puede pasar la vida y yo creo que eso es parte de una estrategia, ¿no es cierto? De volver tóxico, ensuciar la cancha, digamos, para que se pierda, pero hay un asunto de fondo del que no se ha hablado, había una audiencia de Alejandro Toledo esta semana, ¿no es cierto? Así es. ¡Nadie ha hablado de eso! Es decir, el presidente va a ir preso, se está discutiendo cuántos años de canas le van a dar, nadie habla de eso. Así es. Y fíjese... y por eso a lo que quiero ir... Y es parte del relato, Es parte del relato, señor Lucas, porque no se olvide de que el deterioro de mi relación con la señora Benavides se da a partir del operativo de a las peruanas, que es algo que ha sido muy público por un lado, pero que se, digamos, materializa en términos efectivos como una ruptura a partir de la llegada del señor Toledo, porque la señora Patricia Benavides no quería que ningún fiscal del equipo especial esté en una foto con ella, en otras palabras, ¿no? Y claro, ahora encontramos la lógica de eso, ¿no? Porque estar en una foto con el fiscal José Domingo Pérez o con el fiscal Rafael Vela defraudaba sus compromisos, los compromisos que ya había tenido con la señora Marta Moyano. O sea, no puede salir en la foto con la gente de la que vas a sacar. Así es. Ahora, se le ha dado tal cantidad de información falsa a la gente, o sea, que los juicios no han avanzado, que están protegiendo a Vizcarra. ¿Podemos hacer una lista, doctor Vela, de todos los juicios que están en proceso, todos los procesos que están en control de acusación? Así es. Y que seguramente... Son 16 o 17 acusaciones. ¿Pero cuáles son? ¿Por qué no los enumeramos para que la gente lo sepa? Porque la gente no lo sabe. Los que puedo, digamos, recordar claramente. Ollanta Humala, ya está concluyendo el juicio oral el señor Humala. Nosotros tenemos la expectativa de cualificar Juárez de que haya una sentencia de condena. El caso de la señora Keiko Fujimori, que ya tiene fecha de juicio oral para el día primero de julio. Yo discrepo con esa fecha, creo que es muy dilatada la fecha. Aquí yo he venido varias veces, señor Lucar, a decirle que existan jueces de dedicación exclusiva y que no podemos estar expuestos a la sobrecarga procesal del Poder Judicial. El Poder Judicial dijo que no, que el caso de Lava Jato es uno más y que se tiene que programar como cualquier otro. Esa es una responsabilidad del Poder Judicial. Tiene el caso Metro de Lima, en donde también hay una evidencia que se relacionaba con el señor García. Claro, ya no está. El señor Cuba. Vamos tres. Estoy hablando de los que pueden ser más emblemáticos. El caso de la señora Susana Villarán también está en control de acusación para ingresar a juicio oral. Después tiene usted el caso del señor Félix Moreno, que era un conocido operador del gobierno regional del Callao, etc. Tiene usted también en juicio oral o pendiente de juicio oral el caso del señor Martín Vizcarra, que ya está también a puertas de ingresar a juicio oral luego del control de la etapa intermedia. Luego de eso tiene usted múltiples otros juicios que van a ir. Lo que está claro es que si uno empieza a hacer la lista está Cerrón, está... Es decir, no se salva a nadie. Están todos. Está Pedro Pablo Kuczynski, está... O sea, la lista es interminable. Claro, me estaba olvidando de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Claro, pero de lo que los acusan ustedes es un sesgo vizcarrista. ¿Qué vizcarrista? Si Vizcarra va a ir preso, va a ir preso por ustedes. Y acaba de emitir un pronunciamiento a la Fiscalía Superior en donde ha incrementado un delito más para el señor Vizcarra. Es decir, que el señor Vizcarra ahora tiene un delito más que en la probabilidad de ser condenado se le va a sumar la pena. Entonces, eso tiene que reestructurar todo. Ahora, claro, el comentario yo lo quisiera complementar con lo que es parte a veces de lo coloquial, ¿no? A mí todo el tiempo me dicen lo mismo, señor Lucar, que cómo es posible más bien ahora que yo me haya, entre comillas, convertido en el vocero de lo que significa la persecución penal contra todos sin excepción. Porque al principio, ¿qué se nos decía en la operación Lava Jato, señor Lucar? Son selectivos, solamente con unos y no con otros. Que protegen a los javiados. Así es, cuando todos han estado incluidos independientemente de sus vocaciones políticas, ahora dicen, no, pero el error es tuyo, porque te has metido en una guerra contra muchos frentes y ahora todos esos frentes se van a unir contra ti. Y yo veo eso en el señor Cerrón, por ejemplo, ¿no? Así que la frase y la expresión del fujimontesinismo, ¿no? Ahora es el fujicerronismo, ¿no? No, claro, lo que sorprende es que en este momento los ataques vienen de Vizcarra, de Cerrón, de Keiko Fujimori, de la gente del APRA, o sea, de todos los que están implicados en los procesos. Todos están. Ahora, tenemos que ir a la pose y quisiera que nos regale unos minutos, doctor Vela, porque yo tengo una pregunta con respecto a esto. Yo dije el otro día, yo creo que esto se puede hacer mejor. Y yo me pregunto, y lo hablábamos con Lucho Galarreta acá, si no ha habido en el caso de Keiko Fujimori un sobredimensionamiento del caso. Se lo explico. ¿Por qué se ha convertido en el centro de la tensión cuando la señora no ha gobernado? Es una pregunta legítima, ¿no? Y quisiera que hablemos de eso tras la pos. Y tiene respuesta, claro. Son las 10 de la mañana, estamos en exitosa, volvemos con Rafael Vela. Estamos en exitosa, la voz que integra al Perú 95.5 de la FM en Lima. Estamos en el canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, está en nuestros estudios. Rafael Vela, el que no necesita mayor presentación. Y yo tengo una pregunta, ¿no ha habido un sobredimensionamiento del caso de Keiko Fujimori? Porque está claro, la señora nunca gobernó, nunca dispuso de presupuesto público. Es cierto, recibió dinero, está claro, la investigación ha acreditado que recibió, no sé, 69 millones de soles, me parece que se habla en el proceso, y claramente ese dinero o no entró a la campaña y si entró fue de manera subrepticia, ¿no es cierto? Con información falsa, con el llamado pitufeo, con los cocteles, y demás. Pero no ha habido un exceso con respecto a este caso por motivaciones políticas. No, en absoluto. No se olvide, señor Lucar, que el primer, digamos, antecedente de cómo esto finalmente terminaba operativizándose como un tramado criminal es a partir del caso del señor Humala. Así es que se sabe del caso de la señora Fujimori. Es a través del caso de Oviedo Ante Humala, que es donde aparece la nota de aumentar Keiko a 500 eufa, hacer visita, que hace Marcelo Bahía Odebrecht. Es él quien revela esa circunstancia. Pero no hay que desentendernos de que la señora Fujimori no solamente es una candidata presidencial por, creo que, tres o cuatro veces, no estoy seguro. Pero no se olvide que la señora Fujimori sí ha formado parte de la función pública, señor Lucar. La señora Fujimori era congresista de la República. Es decir, no manejaba presupuesto, es correcto lo que usted dice. Ella no ha manejado, digamos, un presupuesto de un ministerio, del Ejecutivo. Pero ella tenía una permanente presencia dentro de la vida y la estructura de captación de dinero, claro, ¿por qué ella recibe dinero? Ella recibe dinero por lo que podía eventualmente representar en el Congreso, ganara o perdiera. porque Odebrecht pagaba esos pagamentos que le llamaba esos aportes clandestinos, ilícitos, pagaba al que ganaba y al que perdía. Porque el que ganaba le daba acceso a obra pública de gran envergadura y el que perdía tenía la representación parlamentaria. Y eso era parte también... Que era una protección y eventualmente legislación que pudiera favorecerlos o detener... Y en el caso de Tramado, en el caso Fujimori, hay una circunstancia adicional que es el hecho de que dentro del acceso que tenía Odebrecht, Humala no era su candidato. Hay una pelea entre Marcelo Odebrecht y Jorge Barata que no quería darle los 3 millones de dólares a Humala. Porque era el fantasma de Maduro, era el chavismo. Así es, era el chavismo y porque además era la candidata de Odebrecht, Keiko Fujimori. Entonces le dice, yo sé que es tu candidata, le dice, entonces dale 500 más y soluciona el problema porque nosotros no podemos dejar de darle los 3 millones de dólares a Humala porque es un pedido del PT, de Lula da Silva, del ministro Paloche. Esa es la circunstancia. Ahora, la dimensión del caso es un asunto siempre de estrategia fiscal autónoma del despacho del autor fiscal José Domingo Pérez y que está definida por la evidencia, señor Lucas. Ciertamente el caso de la señora Fujimori es un mega caso. Ojo, que tiene que ver también con las declaraciones del colaborador eficaz Villanueva porque dentro de cómo llega el señor Villanueva también, de cómo llega el señor José Domingo Pérez, el señor Villanueva dice que lo entrevista y que pasa como una especie de pre-entrevista para ver si es que él podía ser parte si lo admiten o no en el equipo especial y eso también es absolutamente falso. No tiene ningún tipo de verdad. ¿Él no tuvo ninguna participación en el nombramiento? No, no, ninguna, ninguna. La decisión incluso la toma Pablo Sánchez. No la tomo yo incluso, señor Lúcara. No la tomo yo. El doctor Pablo Sánchez es quien a mí me llama ¿por qué razón? Por lo que usted acaba de decir. El caso de Kiko Fujimori era un caso que se tiene que planificar en función de la evidencia que se va aportando y se proyectaba como un megacaso y el que tenía el caso en ese momento era el fiscal Germán Juárez Atoche. Cuando el doctor Juárez Atoche tiene el caso de Ollanta Humala yo como coordinador converso con él y le digo doctor, se va a venir un caso también gigantesco con relación a Keiko Fujimori. Usted no va a estar en condiciones de poder ver dos megacasos. Entonces me dice sí, porque tampoco tenía dedicación exclusiva. Entonces en esas circunstancias es que aparece la necesidad de designar un fiscal que tenga por supuesto una proyección pero también Pero la decisión no la toma Villanueva. No, en absoluto. La toma el doctor Pablo Sánchez el doctor Pablo Sánchez habla conmigo y yo soy quien habla con el fiscal Pérez. Yo soy quien lo llama incluso fue una llamada telefónica ni siquiera fue presencial. Yo soy quien llama al fiscal Pérez para pedirle por supuesto explicarle su convocatoria pero para pedirle la autorización que yo como coordinador necesito para que un fiscal en este caso provincial titular del sistema anticorrupción pueda formar parte del sistema de lavado de activos. Tenemos que terminar doctor Vela me ha llamado en el corte comercial Hernán Garrido Leca me dio mensajes para usted que se acoja la colaboración y que su peor error ha sido su amistad con el abogado Avión que suena como que porque usted ha tenido una amistad con Avión por supuesto yo lo he declarado además públicamente está declarado en la fiscalía suprema de la doctora Adelia Espinosa cuál es mi relación pero cuál es la amenaza que conoce temas que tienen que ver con su vida personal que podrían ser reveladas para pero eso ya sería llevar el bueno pero se ha comprometido Hernán Garrido Leca conmigo dice que tiene un problema médico el día de mañana el lunes estar acá en exitosa espero que sea así espero que sea así y lo escucharemos pero ahora en qué va a terminar esto sin duda aparece una amenaza de un matón de un búfalo de Lapra eso es lo que parece entonces acá estábamos para dar todas las explicaciones y para enfrentar a mafiosos que tienen ese perfil de amenazar yo tengo por supuesto la cobertura de seguridad de la policía nacional y desde el punto de vista de lo que he respondido siempre lo he hecho ¿en qué va a terminar esto? como debe ser una obligación para acabar ¿en qué va a terminar esto? porque esto tiene que terminar ¿en qué va a terminar esta historia? mire lógicamente que dentro de la necesaria refundación que existe en el ministerio público tanto ahora el liderazgo del doctor Viena Campana la presencia de la doctora Adela Espinosa en fin la Junta de Fiscales Supremos yo creo que tiene un enorme reto de trascendencia en el que la institución tiene que estar por supuesto siempre buscando regenerarse y proyectar confianza hacia la sociedad es recuperar la confianza señor Lucar ahora evidentemente dentro de esta circunstancia en donde hay estaciones por ejemplo de televisión que están dedicadas exclusivamente a difamar o a destruir la imagen de los operadores de justicia en este caso conmigo lo han conseguido parcialmente porque yo estoy fuera de la institución yo estoy suspendido yo más bien soy una víctima de estas mafias una víctima del señor Garrido Leca según lo dice Jaime Villanueva el colaborador eficaz entonces como tal yo lo que he buscado es la tutela judicial del poder judicial para volverme a reincorporar en lo que es parte de mi carrera profesional yo tengo 22 años de servicio público sin una mácula sin una sanción disciplinaria en mi contra entonces sobre esa base lo que por lo menos en mi caso yo pretendo es retomar mi trabajo como corresponde dentro de la función pública muchas gracias por estar acá y por el tiempo que nos ha dedicado doctor Vela yo le soy sincero más allá de mi condición de periodista como ciudadano yo creo que lo que la inmensa mayoría de peruanos queremos es que aquellos que nos desgraciaron paguen por ello es decir que los que le han robado este país vayan a la cárcel como merecen y que no podemos permitir que la impunidad termine ganando esta batalla no podemos y es grave lo que usted acaba de decir el señor Garrido Leca porque no se olvide que el señor Garrido Leca está sujeto a una investigación en el equipo especial Lava Jato con una investigación formalizada y lo que está haciendo es una amenaza hablaremos de eso con él mismo el día lunes muchas gracias al doctor Rafael Vela lo que se da